Música Bienvenidos, hola a todo el mundo Esta noche nosotros vamos a hacer un repaso de primero para empezar de los 23 verbos que ustedes han aprendido hasta presente y también después, después de cierto tiempo vamos a trabajar con los números desde 1 hasta 30, después de esto también vamos a hablar de la vida de un muchacho fictivo que se llama Pablo, entonces para empezar vamos a repasar los verbos que ustedes han aprendido, entonces el primero es el verbo vivir, por ejemplo yo vivo en la ciudad de Gran León, yo vivo en una casa repita conmigo, vivir, muy bien, después cada mañana, después de haber dormido más o menos bien, yo me despierto, yo me levanto y la primera cosa que tengo que hacer cada mañana, yo tengo que hacer la cama, entonces yo hago la cama, yo hago la cama más o menos correctamente, entonces repiten conmigo, hacer muy bien, muy bien, muy bien, después yo tomo la radio, yo pongo la radio, yo escucho la música y esto es escuchar, muy bien, después antes de comer, yo me lavo las manos y esto es lavar yo bajo las escaleras, entro en la cocina, yo veo a mi esposa y yo digo hola, como estas, entonces repiten conmigo, decir entonces desde el principio, vivir, hacer, escuchar, lavar, decir, después, como yo tengo mucha hambre yo tomo varias cosas, un cuenco, una cuchara, dos o tres cajas y la leche, yo pongo la totalidad dentro del cuenco, yo mezclo la totalidad y eso hace mi desayuno, entonces eso es preparar yo preparo el desayuno, repiten conmigo, preparar, después me siento en la mesa y yo como lo que acabo de preparar, esto es comer, bien, después acabo de comer esto y yo les doy mi impresión, es un desayuno magnífico, maravilloso, entonces me gusta el desayuno, repiten conmigo, gustar, bien, después yo me siento delante del televisor y yo miro la televisión, yo miro la televisión, eso es otra vez, mirar, bien, yo tomo estos papeles, mis planes para la clase, yo tomo esto, entonces repitan, tomar, después yo pongo, yo pongo otra vez, yo pongo los planes en la mesa, entonces poner, bueno, desde el principio otra vez, vivir, bien, hacer, escuchar, lavar, decir, preparar, comer, gustar, mirar, poner y tomar, después, ya es la hora para partir al trabajo, entonces yo camino en la puerta, yo abro la puerta, yo abro la puerta y esto es abrir, 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 y yo salgo, adiós, yo salgo de la casa, esto es salir, salir, después, ustedes se quedan, ustedes se quedan en la casa o en el apartamento, esto es quedarse, repitan, quedarse, bien, después, yo parto, adiós, yo parto, yo me voy a la escuela, yo parto del apartamento, yo parto de la casa, eso es partir, repitan conmigo, partir, bien, partir, después yo camino, yo camino en la escuela, esto es caminar, repitan conmigo, caminar, ok, después, estoy caminando y de repente, yo oigo a una persona, yo oigo a una persona que me llama, y esto es oír, bien, oír, yo oigo a una persona, yo busco a una persona y, ah, yo veo a la persona, estaría la persona que me llame, yo veo a la persona, entonces, repitan conmigo, ver, entonces, ¿quién puede ser esa persona? se llama, no, no es Juanito, no es Antonio, ah, yo sé quién es, es mi amigo Pedro, es mi amigo Pedro, yo conozco a la persona, es Pedro, yo conozco, repitan conmigo, conocer, bien, después, eh, Pedro, ven por acá, ven, ven, eso es venir, repitan, venir, bien, venir, y Pedro viene, eh, Pedro, ¿cómo estás? qué bueno es de verte, esto es encontrar, yo encuentro a mi amigo Pedro, encontrar, después, yo le digo a Pedro, eh, Pedro, ¿cómo estás? bien, me alegro, entonces, hablar, otra vez, hablar, ok, ahora, Pedro, creo que ya es la hora para ir a la escuela, entonces, nos vamos a ir, nosotros, vamos a la escuela, ir, repitan otra vez, ir, bien, entonces, desde el principio, una vez más, vivir, hacer, escuchar, lavar, decir, preparar, comer, gustar, mirar, poner, tomar, abrir, salir, quedarse, partir, caminar, ver, oír, ver, conocer, venir, encontrar, hablar, ir. Tonight, this is for the parents especially, tonight we'll be looking especially at some activities you'll find in the ULAT foreign language program that we're using at RALIA. This particular activity, a PowerPoint show, gives us a chance to see how well your children can instantaneously produce these 53, excuse me, these 23 most common verbs when they see the image corresponding to the gesture I perform. These will not be in the traditional order and this is therefore the best judge of whether they truly know the meaning of the words and the images and the gestures or if they've simply memorized like a poem the traditional series of 1 through 23. So watch your child, work with your child and try to see if you can you can find these these words as well but watch your child to see how well he or she can follow the sequence especially as it grows faster. At first I'm going to participate providing the correct answers then I'm going to drop out. We'll see how well you can provide your children and you can provide the words as we go along. Here we go. Here we go. We're getting there. Llegamos. Poco a la vez. Llegamos. Poco a la vez. Venir. Encontrar. Poner. Caminar. Say them before I do. Escuchar. Mirar. Abrir. Decir. Quedarse. Tomar. Oír. Ir. Vivir. Gustar. Salir. Lavar. Hablar. Conocer. Comer. Partir. Preparar. Hacer. Ver. Comer. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, vamos a pasar por aquí, vamos a pasar en la pantalla, la pantalla blanca aquí. Entonces, nosotros vamos a hablar de los números, los números desde 1 hasta 30. Hasta presente, ustedes han estudiado conmigo en la clase desde 1 hasta 19. Entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí los primeros 10 números, porque si ustedes pueden bien conocer los 10 primeros números, los demás son fáciles. Ok, ¿están listos? ¿Qué es esto? 1, 6 y esto, 8 y esto, 3 y esto, 2 y esto, 9, este, 10, este, 4. ¿Están listos? Vamos un poquito más rápidamente. 7, 2, 8, 5, 9, 6, 4, 2, 10, 7, 5, 3. Bien, entonces, ustedes conocen bien y pueden seguir ese ritmo, los números desde 1 hasta 10, podrán muy fácilmente pasar desde 1 hasta 10, hasta 11, hasta 20, porque hay muchas semejanzas entre los números. Entonces, si esto es 11, perdón, si esto es 1, esto es 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6 y después es otra cosa, vamos a ver esto después. Entonces, primero, si esto es 3, ¿qué es esto? Sí, es 13. Si esto es 4, ¿qué es esto? Bien, 14. Si esto es 2, ¿qué es esto? Sí, 12. Si esto es 1, ¿qué es esto? 11, ¿verdad? Si esto es 5, ¿qué es esto? Sí, 15, muy bien. Ahora, a partir del número 16, todo cambia, pero todo se queda bastante fácil, según yo, según yo a lo menos. Si esto es 6, esto es 10 y 6, es decir, 16 corresponde a 10 y 6. Por supuesto, 17 corresponde a 10 y 7. Entonces, si esto es 6, ¿qué es esto? 16, bien. Si esto es 7, ¿qué es esto? Bien, 17. Si esto es 8, ¿qué puede ser esto? 18, bien. 9, 19, muy bien. Entonces, solo nos queda ahora aprender una palabra más, una palabra bastante importante. Este número aquí, esto es 20. Repitan conmigo, 20. Más fuerte, no les oigo. 20. Bien, 20. Entonces, ahora, con el mismo, con la misma idea y la misma organización de los números que nosotros vimos antes, si se dice 10 y 6 para 16, y 10 y 7 corresponde a 17, entonces 20 y 1 va a corresponder a 21. Y 20 y 2 van a corresponder a 20 y 2. 20 y 8, por ejemplo, va a corresponder a 20 y 8. Entonces, por favor, conmigo, si esto es 2, ¿qué es esto? 12. Si esto es 12, ¿qué es esto? 20 y 2, ¿ok? Si esto es 4, ¿qué es esto? 14, bien. Si esto es 14, ¿qué puede ser esto? 20 y 4, bien. Si esto es 6, ¿qué es esto? 16. Si esto es 6, ¿qué es esto? 20 y 6. Si esto es 8, ¿qué es esto? 18. Si eso es ocho, ¿qué es esto? Veinte y ocho. Bien. No vamos a hablar de treinta por el momento. Desde uno hasta veinte y nueve nos basta. Entonces, por favor, vamos a pasar ahora de nuevo en la pantalla aquí o en el monitor. Y esta vez ustedes tienen que tocar al número que ustedes van a oír. You're going to hear a number. It's going to, as it said to you, on the screen you'll see a number of numbers to choose from. I want you, don't touch the screen. Your parents probably wouldn't appreciate you touching the television screen. But I want you to point at the number that you hear, and you'll see if you've made the right choice by the fact that it will be illumined. It will be lit up after you have pointed at it. You ready? Make sure you point at the number you hear before you see it illuminated for you. Here we go. Vamos entonces con los números desde uno hasta veinte y... Catorce. Nueve. Catorce. ¿Dónde está catorce? Diez. Dos. Veinte y tres. Quince. Once. Once. Dijen once. Ocho. Diecinueve. Cuatro. Diecinueve. 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 9, 12, 7, 26, 18, 1, 2, 3, 20. Bueno, entonces ahora, trabajando siempre con los números desde 1 hasta 29, ustedes van a tratar de decir los números en un ritmo acelerando. Vamos a empezar con 2 segundos entre cada número. Ustedes tendrán el tiempo para responder, para decir lo que es el número. Y después, ustedes no tendrán más que un segundo para decir cada número. Let's see if you can keep up with the pace now as we move to the next section. Same numbers, different format. I will provide the answers. Try to respond saying what the number is before you hear the answer from me. Here we go. Vamos entonces con los números desde 1 hasta 29. 15, 2, 18, 4, 20, 6, 11, 14, 19, 10, 17, 5, 13, 8, 1, Uno, 16, 7, 3, 9, 12, más rápidamente entonces. Uno, 11, 21, make sure you're saying them before me. Dos, 12, 22, 13, 3, 23. 4, 24, 14, 25, 15, 5. 26, 6, 16, 7, 17, 27. 28, 8, 18. 9, 29. 19, 20. 20. 20. 21. 23. 32. 32. 33. Gracias por ver el video 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 Después Gracias por ver el video 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 Ok, vamos a hacer esto una vez más Ustedes van a describir la acción aquí Entonces, escuchen bien One more time, we're going to go through it now Listen to your children, if you parents are watching with your children at home Listen to your children as they're trying to describe the life or the daily routine Of this character named Pablo See if they can form complete sentences If they're unable to do so, vocabulary is likely the problem Vocabulary, not just the verbs we learned at the beginning of the class The 23 verbs But also all the nouns that are necessary to form a complete idea If there's a weakness of vocabulary Again, I refer you to, if not the ULAT CD At least the hard copy of the Auralia World Languages Review for the month of November Which lists all the vocabulary in pictorial fashion Also has the word, the written text corresponding to the word Well, let's see how well your children can do See if they can form one sentence for each of these images I'll give them about five seconds per picture And I'll add a sentence of my own at the end Él se llama Pablo Él vive en Detroit Él vive en la ciudad Él vive en un apartamento Él hace la cama Él dice hola Él se lava las manos Make sure that your children are saying these sentences before I get to them Or something equivalent Él escucha la música Ella prepara el desayuno Él come el desayuno Le gusta el desayuno Él mira la televisión Él pone el libro En la mesa Él toma el libro De la mesa Él abre la puerta Él sale Del apartamento Ella se queda Ella se queda En el apartamento Él parte Él camina En la escuela Él oye a un muchacho Él ve al muchacho Él conoce al muchacho Él conoce al muchacho Él habla con el muchacho Él va en la escuela Él va a un muchacho This coming Tuesday on November November 26th at Rallia we'll be having our third family Spanish night called Encuentro Familiar It's a little different format tonight rather than the drills we've been doing together the use of the computer lab the watching of the TV25 class What we'll be doing instead is a children's book market Now the purpose of this is not really to sell books, it's to learn how to use certain format and certain structures of sentences that we are working on in class. Let me give you an example. Let's say we're trying to sell this serape on the floor here. Serape! Serape! Hey, señor! Señor! Te gusta el serape, ah? Te gusta el serape es de muy buena calidad. ¿Qué me das, ah? Tú, tú me das, ah, treinta, treinta, digamos, treinta dólares, ah? Treinta dólares. Sí, me gusta el serape, me gusta el serape, es de buena calidad, pero, ah, yo no tengo tanto dinero conmigo. Yo, yo no tengo, ah, treinta dólares. Entonces, ah, yo te doy, yo te doy, vamos, vemos, yo te doy veinte dólares, veinte dólares. ¿Está bien? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo? Veinte dólares para este serape? Esto me llevo seis días para fabricar, ah? Yo, yo, yo pasé diez días fabricando este serape. Mira, como usted es muy simpático, y usted es un hombre de, 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 un hombre serio, yo te doy este serape a veinte y nueve, veinte y nueve dólares. Tú, tú me das veinte y nueve dólares, ¿está bien? Veinte y nueve dólares, yo no tengo más que veinte, bueno, ah, me gusta mucho, y tengo frío en la noche, eso podría darme, entonces, yo te doy, yo te doy veinte y cinco, veinte y cinco dólares para este serape, etc. We're going to be learning how to regatear. Regatear is, I think in English, it's called bargaining. And the key is not so much learning to bargain, it's the structure we are working on here. For those who know grammar, that's an indirect object pronoun we're using. Rather early for a first-year student to deal with an indirect object pronoun. But through activities in class, they're starting to master this already. And the book market is a chance for you to sell books, children's books, to one another. Using these structures, and especially using the numbers, one to thirty. Why should the books be a maximum of thirty cents apiece? Because we can't count higher than thirty, it's just the way it is. So, in any case, bring along with the two children's books you don't mind parting with, which you're willing to sell for no more than thirty cents apiece. That will constitute one half of our evening. This next Tuesday night, the other half will be devoted to a movie in Spanish, which will be announced at tonight's Spanish Family Night. Yo creo que eso es todo. Entonces, para esta noche, no olviden, cosa importante, que la semana que viene va a ser martes, y no será jueves como de costumbre, porque, por supuesto, jueves es una fiesta. Entonces, nosotros nos reuniremos martes. Don't forget the next week it's Tuesday at 6.30 at Raleigh for the Spanish Family Night, not Thursday, because, of course, we have Thanksgiving. Entonces, eso es todo. Hasta la vista y muchas gracias por haber estado presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!